Hoy todo bien Ya logré olvidarte Ya no pienso en ti De mi corazón Ya logré arrancarte Te fuiste y me pude superarte Hoy me vas mejor Sin ti estoy mejor Vete pa' otra parte Espero que Te hagan sufrir Te va a llamar Te hagan llorar Pa' que aprendas que un amor Con esto es muy poco sal Y la neta que Seas infeliz Que vivas en un mundo Que ese güey te pague mal Pa' que te haga llorar Ay, te va chiquita Tu con balbala Estamosited Sí, te va chiquita Bien, Seas infeliz Wij 푸� surveys Y la neta que Que así es Estado del sector Ese vajud Y la neta que Ya no tengo que dejarle la rienda ni quien me pare El karma ves, logra alcanzarte Me lo hiciste a mí, hoy te toca a ti, te toca chingarte Y espero que te hagan sufrir, te vaya mal, te hagan llorar Pa' que aprendas que un amor, honesto es muy poco, ¿sabes? Si la neta es que seas infeliz, te vivas en un mundo liso Que ese güey te pague mal, pa' que te hagan llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!